Honduras, la Babel Monetaria, el Empira. En la década de 1920, después de la Primera Guerra Mundial, Europa está debilitada. Los Estados Unidos de América se consolidan como potencia mundial. Pocos se percatan que los felices años 20 tropezarán con la gran depresión económica de 1930. Y en el mundo del dinero, ¿qué sucede en Honduras? Honduras vive una especie de Babel Monetaria. En su territorio circulan pesos hondureños, dólares norteamericanos, monedas sudamericanas y monedas de los países vecinos. En términos prácticos, el país carece de moneda propia. En 1926, la administración del presidente Miguel Paz Barahona, consciente de la realidad monetaria hondureña, presenta al Poder Legislativo un proyecto de decreto con la finalidad de establecer orden y uniformidad en el sistema monetario. Se discute si llamar morazán o lempira a nuestra nueva moneda. Triunfa la propuesta de lempira, pero la falta de recursos impide implementar su circulación en los plazos acordados. Será hasta el 1931, durante el mandato del presidente Vicente Mejía Colindres, que los lempiras de plata, conocidos popularmente como Bambas, saldrán a la luz pública, junto a otras monedas, gracias a préstamos contraídos con la banca nacional e internacional. En el mundo de los billetes, también tuvo impacto el cambio de unidad monetaria. Banco Atlántida y Banco de Honduras comienzan en 1932 a emitir los primeros lempiras de papel, que circularán hasta que se crea el Banco Central de Honduras en 1950. Finalmente, nuestro país dice adiós a la babel monetaria. Banco Atlántida y Banco Atlántida y Banco Atlántida y Banco Atlántida.